Tenemos cuatro personas que yo creo con mucha experiencia en tema de Open Innovation, que nos van a dar su visión desde cuatro puntos de vista totalmente distintos. También tenemos un hashtag que es LeadingInnovation. Estamos transmitiendo en streaming, en directo, por el Campus Channel, que tenemos ahí del orden de, no recuerdo, miles, ¿no? Cuántos, tres mil, tres mil seguidores en el Campus Live. Y tenemos una oportunidad también para escuchar aquellas dudas o aquellas propuestas que tengáis. Así que yo os dejo con Gustavo y con Carlos. Te dejo a ti el micro de mano y os dejo ya. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues nada, aprovecho. Soy Gustavo Binacua, director del Centro de Innovación BBVA. Bienvenidos al centro. Ha dado la bienvenida para esto de no repetirnos, ya que ahora estaremos unos minutillos. En BBVA trabajamos en un modelo de innovación abierta que básicamente implica, como sabréis, pues que reconocemos que hay muchas más ideas y talento fuera de BBVA que dentro de BBVA, aunque solo sea por estadística. Hay más gente fuera que dentro. Por suerte también hay mucho talento dentro. Y hemos decidido trabajar junto al ecosistema de innovación para desarrollar nuestros proyectos de innovación. Este modelo de innovación abierta nos ha hecho en los últimos años desarrollar lo que llamamos la red de innovación. Son una serie de acuerdos y colaboraciones con diferentes expertos de innovación a nivel mundial, algunos más conocidos que otros, con MIT, con Fraunhofer, con Stanford, con algunas empresas de diseño como Ideo, como Continuum, tecnológicas como Google, como IBM, algunos menos famosos que estos que he nombrado, pero también muy valiosos. Y también que busquemos una interacción especialmente intensa con emprendedores y con otra gente interesada en la innovación como vosotros. Como digo, la innovación abierta nos ha llevado a buscar una especial interacción con el ecosistema y a trabajar con el ecosistema. Y de ahí que, y esto es la relación con la comunicación, que creamos que la comunicación tenga un papel especialmente importante en el ciclo productivo de la innovación. De verdad que creemos que la comunicación realmente tiene una función productiva y no de soporte en el ciclo productivo de la innovación. Y como ejemplo, os digo, si simplificásemos un poco las funciones de un centro de innovación en conectar con el ecosistema, detectar oportunidades, desarrollar proyectos de innovación y transferirlos al negocio habitual y crear credenciales, la realidad es que en cada una de estas etapas o en cada una de estas funciones, la comunicación tiene una especial relevancia. En la de conectar, pues con eventos, con actividad de relaciones públicas, con publicaciones, con iniciativas en definitiva para estar dentro del ecosistema. En la detección, con iniciativas como por ejemplo, ayer lanzamos el programa BBVA Open Talent con la Red Innova, es un programa de apoyo a los emprendedores, un programa que este año en la edición 2012 hemos duplicado el esfuerzo hasta 200.000 euros a dos ganadores que habrá en junio, ya se pueden presentar proyectos y como digo, este es un ejemplo de iniciativa que tiene una naturaleza muy cercana a la comunicación, pero sí de acercarse también, en este caso, a la posibilidad de detectar oportunidades donde por suerte también surgen en los emprendedores y no siempre en el MIT, en Stanford o en otros ámbitos. En la fase, he dicho conectar, he dicho detectar, también apoyamos ahí otras iniciativas como la Red Innova, el Call to Innovation junto a Singularity University que hemos hecho hace dos semanas, o los premios TR35 de MIT que trajimos a España el año pasado y que este año lanzamos en México y en Colombia. En la parte de desarrollar y de transferir proyectos de innovación, de hecho un ejemplo es este contenido que veis o que podréis ver en el patio previo a la entrada de este auditorio, es un espacio que usamos para contar los proyectos de innovación a los que nos dedicamos, contárselos a posibles usuarios que interactúan con ese contenido y que nos dan feedback, que nos ayudan a mejorarlo, por eso afectan a esa etapa de desarrollo y también contarlo hacia dentro del grupo y a otros stakeholders en la etapa de transferirlo, de ayudarnos a que se sepa el tipo de cosas que hacemos para que facilitar el proceso de que esa innovación acabe en bebida en el negocio habitual del grupo. Y en la última etapa, la de crear credenciales, la realidad es que en la innovación y sobre todo en la innovación abierta, es fundamental crear cierta reputación, hay algunos agentes en el ecosistema de la innovación que no trabajarían contigo en ningún caso, incluso si les pagas o les pagas mucho, si no están seguros de que pueden obtener algún resultado bueno de esa interacción. Entonces la reputación y la capacidad de poner en valor lo que haces en cuanto a innovación, es fundamental también para asegurar que el ciclo se cierra y que puedes trabajar y hacer cosas con otros agentes del ecosistema que te interesan. En definitiva, como digo, la comunicación para nosotros es una parte fundamental dentro del ciclo productivo y del proceso con el que generamos innovación. Afecta cada una de las etapas y nos ayuda a de verdad poder interactuar de forma bidireccional con cada uno de esos agentes del ecosistema con los que hemos decidido trabajar. Pues yo creo que Carlos, creo que podrías comentar algo que tiene que ver más con la interacción con los usuarios y con los clientes. Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes. Dirijo dentro del grupo a una filial que se llama Contensaria, cuelga directamente, es 100% banco, cuelga directamente de comunicación y marca y somos una especie de, y soy un buen ejemplo de que el talento no está dentro del grupo, no está dentro del banco, somos una especie de fondo de capital riesgo marca. ¿Vosotros qué es lo que hacemos? Básicamente buscamos responsables o agentes fuera de nosotros, fuera del banco, que nos ayuden en tres objetivos. El primero es encontrar nuevos soportes de comunicación, nuevas maneras de hacer más eficientes la forma en la que el banco comunica con sus clientes, no solamente en medios convencionales, sino en medios no convencionales. Segundo, actuamos como herramienta de innovación dentro del banco en la parte de comunicación, esto es testamos, probamos con nuestros activos, que son básicamente derechos y licencias, canales nuevos de comunicación que después devolvemos al banco en términos de información para que pueda convertirlos en transaccionales y, por tanto, en herramientas de negocio. Un buen ejemplo de esto que acabo de decir es, somos, por ejemplo, responsables de una plataforma o de la primera plataforma que un banco ha desarrollado en televisiones conectadas, aprovechando un activo que tenemos, es ser patrocinadores de la Liga de Fútbol Española, de la Liga BBVA. 90.000 descargas hemos conseguido durante seis meses ser la aplicación más descargada y, sobre todo, aprender cómo interactúa, cómo funciona, qué hace el individuo cuando interactúa con una televisión conectada, con una plataforma, digamos, nueva de trabajo. La tercera misión que cumplimos, o la tercera razón por la que existimos como Fondo de Capital Riesgo es invertir en soportes nuevos de comunicación que no sabemos o en territorios donde no sabemos si nosotros como marca podemos vivir o podemos coexistir. Por territorios me refiero a territorios de comunicación, pero también a territorios físicos. Por ejemplo, somos la cabeza de lanza de la comunicación del banco en China, donde no tenemos una licencia bancaria y, por tanto, legalmente no podemos comunicar, pero hacemos a través de esos territorios de comunicación, tenemos una presencia y vamos construyendo allí donde el banco todavía no tiene una cuenta de resultados que sea capaz de sostener esa comunicación, ya vamos construyendo equity de marca para cuando vayamos desde un punto de vista comercial a transaccionar con nuestros clientes o potenciales clientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, somos 16 para 17 personas, tenéis la mala suerte de tener al más ignorante de los 16 con vosotros, no sabemos de nada, lo que sabemos simplemente es coordinar a talento exterior. ¿A cuánta gente o a cuánto talento coordinamos? Pues en este momento a cinco compañías que trabajan solo para nosotros en todos estos proyectos y que suman más de 200 personas. Sería impensable que lo tuviéramos internamente, sería impensable porque muchos de ellos, tú lo has explicado muy bien, no tendrían ningún interés en trabajar en una estructura tan formal desde el punto de vista de los procedimientos como es un banco y en cambio son fundamentales, primordiales para que seamos capaces de conseguir esos objetivos. Dan dos cifras muy rápidas. Gestionamos un ecosistema en el caso de todo lo que hacemos en activación de patrocinios con más de 28 millones de usuarios únicos en todo el mundo. Un banco no parece que sea el sitio para que eso ocurra. Como os decía, hemos sido capaces en seis meses de que alguien que merecía tener una imagen pública y que merecía tener el éxito que tiene por lo que está haciendo, es un señor de 73 años que se dedica al reto de subir 8.000, pues sea una persona conocida y nos pueda en estos momentos representar de una manera importante como embajador del banco y como embajador en valores de lo que pretendemos en nuestra actividad. Todo eso hubiera sido imposible sin esos socios estratégicos, insisto, externos al banco, que son realmente la fuente de ese éxito. Contado rápido, me nos habías pedido brevedad, ha sido titular en ese éxito. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta introducción. Bueno, les damos un aplausito, ¿no? Bueno, a continuación ya os presento a Nelson Faría, que ha venido de Sao Paulo, que lleva tres años... Río. Río. Bueno, es que antes me han liado entre los dos de quién era de Río y quién era de Sao Paulo, ¿no? Bueno, y que lleva tres años intentando que la Open Innovation sea un valor que esté en el ADN de su empresa, más allá de las personas, y creo que su experiencia, yo creo que nos va a ilustrar enormemente. Bueno, primero, gostaria de me desculpar porque no hablo, obviamente, castellano como los otros, entonces voy a hablar en portugués, pero yo tengo una ayuda, ayuda de Alejandro, ¿qué es Alejandro? Ah, está acá. Cualquier cosa me avisa que si hay alguna dificultad de interpretar algunas palabras. Y gracias por la invitación, por estar acá, porque realmente la Open Innovation, normalmente, es una troca de ideas. Entonces, yo estoy acá también, absorbiendo todas las experiencias que, ciertamente, otras empresas están haciendo. Yo voy primero a presentar un video que apresenta un poco de lo que es la área de producción de TV Globo, producción de novelas y shows, y después un video con niños que también va a enriquecer el contenido y mostrar un poco cómo estamos haciendo la inovación abierta. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo aquí tiene una idea, toda hora. A gente siempre piensa que alguna cosa podría ser diferente, pero es difícil de hacer. A veces algunas ideas que no vingan pueden abrir portas para otras ideas. Olhar para una cosa de manera diferente para intentar hacer una cosa diferente con... que es obvio. Quanto mayor el risco, mayor el resultado. Cuando se tiene 13 años y mira para el mundo de esta forma, a gente encuentra un montón de barreras. Entonces, ¿cuándo vamos poder comenzar a pensar de este tipo? Cuando se hace 18, 25, 30, 40 años? La democratización del acceso a la información al conocimiento permite que un hombre con intereses despertados, vivos, con 14, 13 años, tenga acceso a la internet a mucha más información que lo que aprenden en la escuela. Yo creo que nuestro cerebro fue hecho para un poco más que eso. No simplemente un procesador de información, pero sí en decidir lo que vamos hacer con ella. Afinal de cuentas, eso es inovación. ¿Qué hacer con estas informaciones? Procesos sinérgicos, dividir experiencias, tiene todo a ver con inovación. Todos juntos, por una vez al año, trabajamos con un solo en común. Y cuando los seres humanos trabajamos juntos, hacemos cosas grandes. El INOVE comenzó en 2008 con 9 malucos. Hoy, el grupo reúne 902 personas de varias centrais y 329 ideas. Continúa un bando de malucos, ¿no? Pero es esta integración de profesionales de todas las áreas que hace con que a gente consiga entender, dar opiniones y pensar en nuestro futuro. El INOVE hasta hoy ya tuvo 174 convidados, 116 encuentros, 3 workshops y una expo del INOVE que paró en general el PROJAC. El INOVE No novie no grabaron ni novela este día. El INOVE ya trouxe mucha gente bacana por aquí. Teve hasta un astronauta de NASA que vino aquí en el PROJAC y contribuió para que a gente ficase cada día más conectado con el mundo todo. Falando en conexión, si a gente juntar... Claro, vamos tentar se integrar e ir a aquella cámara ali. Se a gente integrar projetos de produtividad con la criatividad del INOVE, a continuidad de esto es una TV del futuro que ya se ve hoy en la telilla. O mejor, en las telillas. El INOVE tiene hoy como Norte el futuro. ¿Y usted ya tiene una buena idea para mañana? Manda para a gente, aquí en el INOVE. El PROJECTO que está en mi corazón, que es el INOVE, tenemos la idea de llevá-lo para otras áreas de la TV Globo. Una manera interesante, inteligente de hacer cosas de una manera diferente. Esta frase final de estudio es una mudanza, un cambio de actitud. La INOVE exige una nueva cultura de las empresas. Entonces, voy a hablar algunas cosas como concepto y después presentar algunos ejemplos de la INOVE que hicimos. Entonces, la misión de INOVE, INOVE es una palabra que en portugués tiene más sentido que en español. Porque INOVE es una manera de hacer una exclamación para las personas. INOVE. Como Alejandro dice, ANCO-SAN. ANCO-SAN, ¿cómo que es? No, en Estados Unidos habla con las personas. ANCO-SAN habla con... ANCO-SAN. Así. Entonces, la INOVE en portugués, es diferente de NÚVE, la idea es que haya una especie de neurociencia, neurolingüística para las personas. Entonces, en realidad, la misión para la TV Global es desarrollar un proceso para que a inovación constituya un valor dentro del Global. Como hablamos en Brasil, que hay un valor de calidad dentro de la Globo. Las personas que trabajan en la Globo no necesitan de un acompañamiento para ver si algunas cosas están siendo bien hechas o no. Ellas saben, por principio, cómo hacer cosas con calidad. En la inovación, la intención es que también sea un valor. Las personas no necesitan de un acompañamiento para los proyectos, para que las ideas surjan. Pero hoy, estamos tres años trabajando con la inovación, y necesitamos tener un modelo de acompañamiento que yo voy a presentar acá. Esperamos que en diez años toda la idea de inovación esté dentro de las personas. Esta frase, inovación, es todo lo que puede aportar nuevos retornos económicos a la empresa. Entonces, yo gustaría saber de ustedes si es una frase correcta. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Es una respuesta buena? ¿Es una manera de hacer retornos económicos? ¿Qué pregunta Nelson es si estáis de acuerdo con esta frase? Es una interacción, una presentación directiva. Pero, en realidad, para nosotros, hay muchas empresas que usan este concepto. Pero, para TV Globo, el concepto es un procedimiento sistemático y continuo de hacer cosas que generan valores como productividad, calidad, mejoría de procesos. No es solamente en el sentido de que hay un producto que dé retorno financiero para la empresa. Este es un concepto de Oslo. Hay un manual de Oslo que, algunos años atrás, en una reunión también, que definió que este es un concepto de inovación abierta que nosotros, Telegobos, adoptamos. El concepto también es que hay una participación de los empleados, de varios colaboradores externos, como empresas, universidades, es un movimiento voluntario. Nuestamente nadie es obligado a participar de esta inovación abierta. Todos los empleados pueden participar, pero voluntariamente. Y es un intercambio de conocimiento entre las empresas también de fuera. Varias empresas estamos trabajando juntos, como instituto también de tecnología. Y son tres puntos fundamentales para que alguna inovación abierta tenga éxito. El apoyo de la dirección es la primera. Entonces, en el video fue posible ver Otávio Floresbal, que es el CEO de Globo. El INOVE es un proyecto de su corazón. Entonces, es un punto de partida para todos. Después, la participación de equipes multidisciplinares, que son personas con diferentes conocimientos, que se juntan para discutir un proyecto específico. Y después, el seguimiento de actividad y motivación. Que, en realidad, hablamos de movilización. Que es una manera de hacer permanentemente un contacto con las personas, informando, diciendo lo que está ocurriendo, para que aquel modelo de cultura pueda entrar dentro de las personas, de las cabezas de las personas. Entonces, la movilización es fundamental también. Y empezamos en 2008. Fueron nueve personas que se encontraron, hicieron una discusión. Y, a partir de ahí, tenemos hoy 1.121 personas trabajando, de alguna forma, en este sistema Opennovation. No, ni todos están desarrollando proyectos, pero todos están conectados y ayudando a desarrollar estos proyectos. Entonces, hoy tenemos 405 proyectos presentados por todas estas personas. Y, uno de los conceptos de inovación es que nosotros podemos desarrollar un modelo que tenga sustentabilidad, sustentable. Entonces, hay un ejemplo de una inovación que está siendo colocada en operación, que es la sustitución de vasos de plástico. Por otros materiales. O vasos retráteis. Entonces, es una forma de, claro, contribuir con la naturaleza, pero también las personas sentirem, con el sentido que están ayudando el mundo, ayudando sus hijos a tener un mundo mejor para la frente. Entonces, tenemos aquí prácticamente 12 millones de vasos por año de plástico, que vamos dejar de usar. Otro es la inovación aplicada en busca de nuevas oportunidades de negocios. También son ejemplos que iremos hacer acá. Y, en este caso, fue una novela, una telenovela, en que fueron inseridas, insertadas marcas. En este caso fue un banco, Banco Itaúma, podría ser BBVA. Puede ser cualquier otra marca que puede ser inserida. En este caso, cuando hay exportación de un producto, de una telenovela, esta telenovela puede tener un tipo de propaganda, de inserción comercial para aquella praza, para aquel estado, para aquel país. Entonces, tengo un video acá, solo para tener una idea. Entonces, esta es una manera de agregar, de tener más retorno comercial con una inovación. Y todas estas inovaciones fueron hechas por grupos de personas, como hablé, de diferentes conocimientos. Una inovación aplicada a un nuevo proceso que traga más realismo y más calidad en la HDTV. Este es uno de los ejemplos. Fue desarrollado un material simpético, silicona, para substituir órgãos humanos en una miniserie. Y me gustaría solamente hacer un aviso ahora, porque tienen unas cenas muy fuertes, que ustedes van a ver a seguir. Y quien tiene un estómago fraco, que... Ese los ojos, porque... Cerro los ojos. Cerro los ojos. ¿Preparados? Sí. Vamos ya. Yo no quería que saliese esto, ¿eh? Pero en eso se empeñó. Lo que viene a decir Nelson, es verdad que la innovación puede estar a veces en sitios que no te lo esperas, ¿no? Cómo reproducir órganos de una manera mucho más realista. Y en este caso, los empleados que trabajan en ese departamento querían mucho más realismo, evidentemente. Así que es un muy claro ejemplo de lo que es una innovación dentro de una empresa. Fue un miniserie que fue al aire por volta de 10 horas de la noche. Entonces, claro que para niños no es conveniente ver. Pero fue un horario que no... Es una manera de ver que hay más realismo, más calidad. En realidad, en este caso, con una transmisión de arte de TV, sin duda, es necesario que tenga más realismo en estos efectos. Tenemos aquí la metodología de ENOVE. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En realidad, hablamos que es una espiral virtuosa. Este es un termo que fue dado por mi asistente acá, virtual. Entonces, tenemos todos los pasos para hacer una innovación. Y el primer paso es la inspiración. Inspiración es un momento en que tracemos personas de otras empresas, algunas tecnologías que son presentadas para este grupo de innovadores, para que de allí se salgan otras ideas posibles de utilizar aquella tecnología. Después, tenemos un segundo paso que es la ideación. que tiene una idea, pero esta idea será presentada por un formato que tiene el recibimiento de estas ideas. El tercer paso es hacer la integración entre personas, primero que dio ideas y otras que pueden contribuir, colaborar con más conocimiento. Entonces, la integración acá viene de mucho conocimiento. Después viene la implantación, que es el momento en que hacemos el prototipo, que es para presentar el resultado de alguna cosa que ha sido desarrollada. El indicador es el momento de hacer la medición de esta iniciativa, de esta innovación. Si es una innovación con mucha no productividad, si hay una serie de métricas que son utilizadas para ver si la innovación tiene algún resultado de calidad y productividad. Después, la información que es divulgar y usar todas las características de medios que podemos dentro de la teleglobe, para hacer que este desarrollo esté siendo conocido de todos. La internalización es el momento en que, después de ser aprovado el prototipo y tener un resultado final, es garantir que todas las áreas que pueden utilizar esta innovación sean también internalizadas. La inspección es garantir que después de un tiempo, de determinado tiempo, es posible acompañar si la innovación tiene necesidad de algún cambio, en fin, algún desarrollo a más. Y impacto a impacto para otras áreas de empresas, y muchas veces para patentes también, si es posible patentear o no. Entonces, este es nuestro círculo virtuoso, el lado más importante de nuestro trabajo. Bueno, la importancia de comunicación, de movilización de personas es fundamental, y tenemos algunas maneras de hacer esta inspiración y esta movilización. Y, entre ellas, es un encuentro semanal. Normalmente participan 30, 40 personas, más de mil personas. Claro que ni todas pueden parar al mismo tiempo, porque si no, la empresa pararía también. Entonces, hacemos encuentros semanales, discutimos con personas de fuera de TV Globo, estas ideas de innovación para hacer la inspiración. Tenemos también encuentros trimestrales, son encuentros con más personas, normalmente 200, 300 personas. Y, en el formato de TED, no sé si es conocido acá, pero son apresentaciones cortas, de 15 minutos, de varios individuos, de varias personas también con experiencia, experiencia de desarrollo y de innovación. Y, por último, tenemos esta expo, que es la presentación, normalmente una vez por año, en un estudio de todas las iniciativas que fueron terminadas, que fueron finalizadas. Normalmente son 6 mil personas, en este día, que visitan esta exposición dentro de la TV Globo. Y invitamos para esta exposición también otras compañías, como Sony, 3M, para traer sus productos inovadores para ser presentados también para la TV Globo. Esta es una manera también de hacer la comunicación. Es un SharePoint, que es un portal dentro de la TV Globo, y todo el mundo de la TV Globo puede acceder a las informaciones de todas las inovaciones y puede también dar una idea o hablar con nosotros. Entonces, es una manera de comunicar permanentemente. Quien quiere saber cómo está en determinadas soluciones, determinadas inovaciones, está en este SharePoint. Tenemos también otra manera de comunicar, que es el Blog. Este Blog trae informaciones de todo el mundo. Algunas de las informaciones son los propios empleados de la TV Globo que fornecen. Otras son personas que van atrás de comunicações. Por ejemplo, esta primera de China ergue un edificio de 30 andares en 15 días. Es una información importante, porque las personas pueden se sentir como se gestionadas para decir, ok, vamos pensar cómo fue hecho para ver si es posible también hacer la TV Globo. Y otras informaciones. Este News Blog, todo viernes, informado para todos los participantes también de la Open Innovation. Bueno, lo importante también es que nosotros no esperamos solamente las ideas virem de los empleados. porque sabemos que tenemos aproximadamente, en este sitio de producción, aproximadamente 4.000 personas trabajando. Y con certeza personas de nivel menor tienen más dificultad de hacer contacto con nosotros, hacer contacto por SharePoint. Entonces nosotros vamos a su lugar de trabajo. Nos informamos para estas personas lo que es el INOVE, cómo ellos pueden contribuir con nuevas ideas. Entonces, abre-se, en este caso, una comunicación directa con un empregado que está muchas veces en una situación de frente operacional. En este caso aquí, por ejemplo, fue hecho dentro del estudio. Y muchas ideas vienen de estas personas que tienen una experiencia muy grande. Son muchos trabajando 10 años, 15 años. Tienen una información que puede ser utilizada de cómo hacer mejor su trabajo. Y tenemos muchas ideas buenas vindo de esta comunicación. Entonces, hacemos algunos banners para llamar a las personas y marcamos determinado un horario que no atrapaje, no crea disturbios en sus operaciones. Y es un modelo muy importante de se aproximar cada vez más de toda la estructura de la empresa. Y eso es importante. En TV Globo, queremos que todos participen. Y la persona que va al chão del estudio, hasta el más alto director, en este momento tiene la misma hierarquía. Todos pueden hacer su contribución. Y aquí tenemos también una situación muy importante, que es la gestión de la idea. No es solamente importante tener la idea y formar los grupos de trabajo. Pero tiene una gestión de la idea y del proyecto. Entonces, en este post-it aquí podemos ver los momentos como ideaación, integração, implementación, son los momentos en que las ideas se encuentran en aquel círculo, en aquel espiral vistuosa. Y esta es una forma de garantir que los proyectos lleguen a su final. No es simple. Tenemos aproximadamente 400 proyectos, ideas que fueron dadas y conseguimos finalizar aproximadamente 80. 80 proyectos fueron finalizados. Entonces, tenemos 320 que están en proceso de desarrollo. Porque muchas veces las personas que están trabajando en este proyecto están viajando, están haciendo otras cosas. Y no hay una data específica para terminar el proyecto. El proyecto va andando hasta el momento en que esté desarrollado. Bueno, el resultado esperado, primero, esta integración entre las personas de diferentes especialidades y diferentes niveles de contribución con la empresa. El desarrollo de nuevos procesos, tecnologías, herramientas. Claro que esta es una condición necesaria para que una Open Innovation tenga suceso. La difusión de nuevas ideas, claro. Y esta comunicación con las personas. Y la motivación de los equipos. Es un factor interesante que las personas, los empleados, se sientan motivados, más motivados por estar contribuiendo con la empresa. Pero tienen mucho de las redes sociales. Nosotros sabemos que Facebook, Twitter y otras herramientas, las personas quieren participar de alguna forma de un grupo. Y cuando abrimos para las personas participar de la Open Innovation, como si fuera una red social. Las personas gustan y se sienten motivadas y más motivadas por estar en una empresa como esta. Claro que tiene modelos de inovación. Inovación cerrada, que hasta ahora nosotros sabemos que las empresas utilizan. Que no está errado. Teleglobo, hasta dos o tres años atrás, trabajaba con inovación cerrada. Que permite, y Teleglobo desde 1964, yo hablo que es una empresa de suceso porque inovó, porque hace muchas soluciones. Pero cerradas. Cerradas. Cerradas significa estar en un nivel de ejecutivos, casi. Y estamos ahora haciendo esta comunicación que es con, por ejemplo, fabricantes, con agencias, comunidades, empleados. Entonces, yo voy a demostrar algunas de estas inovaciones con estas áreas todas. Por ejemplo, inovación, un instituto de investigación de Rio de Janeiro, que es un instituto nacional de tecnología. Un instituto de gobierno. Tiene muchas herramientas que muchas personas ni sabían que podían ser utilizadas. Entonces, hubo una necesidad de un actor, en este caso, estaba en una escena, en una grabación, que podía colocar al actor en riesgo. Fue construido el actor con un escáner y con una impresora 3D para colocar esta estatua en esta situación de riesgo. Entonces, exactamente el rostro y el cuerpo del actor en una situación que él no podía estar grabando. Entonces, fue una solución con un instituto de tecnología de fuera de TV Globo. Una inovación con un fabricante, en este caso fue con la Sony, de desarrollar una cámara que es normalmente utilizada en cine, que es una cámara de 35 milímetros, y estas cámaras de cine no están desarrolladas para trabajar en televisión. La televisión tiene una serie de operaciones, la posibilidad de hacer corte de las cámaras con switches, y fue necesario desarrollar nuevas soluciones para esta cámara. Y nosotros, junto con la Sony, desarrollamos exactamente una solución. Hoy tenemos 17 cámaras estas, trabajando, haciendo todas las telenovelas. Y la gran diferencia de una cámara de 35 milímetros con una cámara normal es que es posible desfocar el segundo plano. Y tener, artísticamente, un nivel de interés del espectador donde el director artístico quiere dar. Está siendo comprensible? Sí. Una otra aplicación de inovación, en este caso con empleados de TV Globo, es un alerta para internet. Entonces, las personas que están en sus casas trabajando con sus computadores, con sus ordenadores, pueden recibir un plugin que hace un alarme. Por ejemplo, el juego entre Real Madrid con... Hoy tiene un juego. Hoy tiene un juego. Hoy tiene un juego. Hoy tiene un juego, pero muchas veces las personas que están en sus computadores ni se lembran de este acuerdo, de esta transmisión. Entonces, este es un plugin que aparece en pantalla del computador, que dice que en 15 minutos va a comenzar el programa, la novela, el show. Hoy tiene una serie de otras informaciones que pueden ser colocadas acá sobre contenido. Esto fue una idea de empleado con contribución a TV Globo. Otra idea, en este caso, aplicada con la audiencia en sus casas. Esta es una tecnología desarrollada especialmente en el padrón de televisión digital del Brasil, del Japón. El Japón también desarrolló un sistema que veio del Japón. que permite esta interactividad. Entonces, las personas en sus casas con control remoto pueden acceder estos índices y tener información sobre los actores, personajes, incluso dar una idea para la TV Globo de alguna cosa que tienen observado. Y, en algún momento, no hoy pero está siendo planeada, la posibilidad también de hacer comércio electrónico. Las personas podrían comprar, por ejemplo, las ropas, aneles y otras joyas, directamente a través de esta conectividad, de la interactividad. También fue una sugestión, un desarrollo con vista al mercado. Y, ahí, tengo una explicación, tengo una demostración, exactamente con nuestro Campus Party. Fue una interacción muy feliz, en 2011, que nosotros colocamos un reto para el Campus Party para presentar algunas tecnologías adecuadas para la área de la televisión. Tenemos una cantidad, centenas de ideas nuevas, pero tenemos una selección de cinco. Estas cinco fueron presentadas en la Expo TV Globo y una de ellas fue la elegida para ganar este reto. Tenemos acá algunas fotos mostrando el momento de la exposición con el Campus Party. Y André Terra está recibiendo el premio por la mejor idea, la mejor sugestión ofrecida. Tenemos acá algunos videos. El Campus Party es una plataforma para realizar entrevistas de empleo online. El Campus Party es una plataforma que, usando su celular o su tablet y con el reconocimiento de la imagen del jornal, de la revista o libro, se puede acceder a un contenido interativo en tiempo real con reconocimiento espectacular. Esto es aquí para presentar una solución de medición de audiencia, cross media, que cruza tanto datos reales de televisión como de las redes sociales. En fin, fueron tres proyectos presentados. Son personas, son compuzeiros. Esta idea, por ejemplo, de hacer la bendición de audiencia es una cosa totalmente nueva para casi todo el mundo, porque hoy hay una repercusión de los programas en las redes sociales. Y esta repercusión muchas veces es positiva o negativa, pero es importante saber lo que está siendo hablado por los jóvenes, que serán los espectadores de hoy y de mañana. Hay un resultado que puede ser muy bien trabajado para mejorar el contenido, hacer algún tipo de conexión, de comunicación con estas redes sociales. Entonces, André está haciendo ya unos contatos con algunos institutos de medición para ofrecer esta tecnología. Aquí tengo una idea de todas las iniciativas, todas las inovaciones. son 405 y podemos ver que tenemos 19 concluídas. 19%. Si veremos los resultados, hay una cantidad muy grande de soluciones, porque estas personas que están trabajando acá en estas inovaciones son personas que están trabajando en su día a día también. Están trabajando haciendo grabaciones, haciendo reproducciones. Entonces, más de lo que hacen en el día a día, están trabajando haciendo inovaciones. Hay también un factor muy importante para nosotros, que es la tolerancia al riesgo y al fracaso. ¿Qué es esto? Es que ninguna inovación es garantida 100%. Y muchas veces pierde ese tiempo, pierde esa plata y hace parte del proceso. Y tenemos acá algunas, en este caso es una demostración de una idea de videomixer que fue presentada por un director. La idea es que la TV Globo presentase segmentos de la telenovela para que las personas en sus casas pudiesen hacer una edición nueva, diferente de lo que fue el aire. Entonces, es una manera de integrar también las personas en sus casas, haciendo una edición criativa. Enfim, por algunos motivos esta es una solución que no está aún siendo operada, no está en el ar. Pero es una idea muy interesante. Pero, hace parte del riesgo de no haber dado continuidad. Bien, esta es la última mensaje que yo gustaría dar a ustedes. Es que es más que un recto tecnológico, la inovación es un cambio de actitud. Y cambiar actitud es cambiar la cultura de una empresa. Y cambiar la cultura lleva mucho tiempo. Esperamos que probablemente en 10 años la cultura esté arraigada en las áreas de la TV Globo. Pero hay una necesidad, un trabajo continuo, permanente, con una estructura muy pequeña. Normalmente tenemos tres personas trabajando en este proyecto todo, haciendo comunicación, haciendo gestión de proyectos. Es una operación muy pequeña, pero es necesario que sea pequeña. Porque no queremos hacer una estructura nueva dentro de la TV Globo. Entonces trabajamos con esta estructura pequeña, pero trabajamos también con todos los empleados que están contribuiendo y colaborando. Muchas gracias. Solo un momentito. Yo gustaría presentar también una innovación. Una de las ideas es que para hacer más movilización, fue hecho un riguetone para algunas ocasiones especiales. El riguetone fue en el Natal, pero quiero mostrar que fue en el Carnaval. Claro que todo el mundo sabe que el Carnaval es muy importante para el Brasil. Entonces... Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Faría. Ahora vamos a seguir. Yo me presento, soy José Ramón Pindado, o no me conoceréis de la etapa en CNN+, ahora soy director de comunicación de una agencia, de NOIS. Vamos a seguir innovando, al menos intentándolo, esta tarde aquí en BBVA, porque tenemos más invitados. Yo los invito a pasar ya aquí a lo que podríamos llamar Estrado. Y vamos a seguir intentando innovar. Nel Sofaría, ¿va a innovar la selección brasileña para ganar su Mundial? Es posible, claro que sí. Porque es muy raro, es muy raro que un brasileño no haya puesto ningún ejemplo de fútbol. Es porque fue intencionado, porque yo voy a basso de fútbol ahora. Bueno, era una pequeña broma. Son las 8 y 5 minutos de la tarde. Seguimos en directo, en streaming. Nos pueden seguir todos a través de Live Campus Party. Tenemos también, les quiero recordar, la posibilidad de preguntar a todos nuestros invitados a través de Twitter con el hashtag LeadInnovation. Y a mí lo que me queda es presentar a todas las personas que nos van a acompañar aquí durante aproximadamente los tres próximos cuartos de obra. En primer lugar, a mi derecha está Tomaso Canocchini. Te he dicho antes que... Casi, 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 ¿verdad? Bueno, Tomaso Canocchini es el General Manager de Open Innovation Campus Lab aquí, en España. Pero también con una perspectiva grande de recorrer el mundo y con presencia continua en Hispanoamérica. Mira, Tomaso, nos lo ha demostrado bastante bien Néstor Faria, pero ¿qué es la Open Innovation? ¿Qué metodología hay que seguir para implantarla? Antes de todo, bueno, me presento. Tomaso Canonici, coordino el departamento de Open Innovation de Campus Party y la plataforma de Open Innovation en nuestro evento, que es Campus Labs, desde donde ponemos en común el talento de los campuseros con las organizaciones. Para mí la Open Innovation es cuando una empresa se hace tan humilde de pensar que el talento no está solo en sus empleados, sino que hay mucho más talento fuera y hay que aprovecharlos. Estamos viviendo en un mundo donde el 80% de los productos que consumimos han sido pensados y creados en el mismo año. Esto hace así que la variable creatividad, de la variable innovación, es una variable fundamental para las empresas para poder competir en este mundo tan global. Además, hemos pasado de un mundo offline, donde el conocimiento era de pocos, a un mundo online donde el conocimiento es compartido. Entonces, la empresa que se hace, decimos, la superior y piensa que todo el talento está dentro de sí, pues se está equivocando. Hay que abrirse, hay que aprovechar las ideas del talento que hay fuera de nuestra organización para ser realmente competitivos. Combinar talento externo y talento interno. Exactamente, porque claramente nos pueden aportar ideas, pero luego es la capacidad de ejecución de la empresa que hace la diferencia. Entonces, hay que escuchar lo que hay fuera y saber implementarlo. Esto es justamente lo que hacemos en Campus Labs. Nosotros damos el canal a las empresas para comunicarse con millones de talentos, como son los 200.000 campuseros, más todo lo que es el entorno de las universidades y comunidades con las cuales tenemos acuerdos, para desarrollar innovaciones y solucionar problemas. Utilizamos una metodología que puede parecer sencilla, pero que sí que da muchos resultados. Desafiamos a los campuseros en algo que tenga utilidad para las empresas. Ponemos un foco creativo para que estos miles de talentos, que posiblemente son el futuro de cualquier país y cualquier empresa, empiece a pensar no en sus hobbies, no en sus cosas, sino que en pensar algo útil para la sociedad y en algo útil en estos casos para las empresas que creen en nosotros, a través de desafíos. Te queda un minuto. Yo les explico un poco cómo vamos a hacer el juego. En esta primera exposición inicial hay cinco minutos para cada uno de nuestros invitados. Hablábamos antes de metodología, o yo te preguntaba por metodología y sé que tú estás muy interesado. Por lo menos, abrazamos algo. Sí, nosotros nos reunimos con gobiernos, con empresas, para identificar cuáles son los problemas y lo que los transformamos son desafíos para nuestra comunidad. Nuestra comunidad, a este punto, empieza a pensar sobre las posibles soluciones y empieza a dar sus resultados y sus ideas para que las empresas las puedan incorporar. Digo yo que no hay monopolio sobre la creatividad y la innovación. No la tienen ni la Silicon Valley, ni Apple, ni Google. Esto es una mentira. Igual allí hay más porque se está ya haciendo este trabajo desde hace muchos años. Lo que nosotros intentamos es poner a disposición de las empresas una comunidad muy grande de innovadores como son los campuseros. Por campusero entiendo las personas que están en nuestros eventos, que no creo que todo el mundo los conozca, que son personas de entre los 24 y 35 años, que tienen como un denominador común, que es la pasión por la tecnología, para innovar y solucionar estos problemas. Pasaron esos cinco minutos. Bueno, Azul González, muy buenas tardes. Usted es director de comunicación, tú eres director de comunicación de IBM. ¿Qué importancia tiene la comunicación en la innovación? Yo creo que es fundamental. Tenía una presentación que no sé si está preparada, me va a ser un poco de contexto para contestar. Yo creo que la comunicación es fundamental. Como hemos visto, al final, un poco respondiendo a la pregunta, aunque ahora entraré un poco al porqué de la importancia de la innovación, y yo creo que esto nos sirve para entender el porqué en IBM es bastante importante este concepto, y ahora entraré al aspecto de apertura. Decía que la comunicación es fundamental porque al final estamos hablando de un proceso que es humano, y en cualquier proceso de intercambio de ideas, pues la comunicación juega un papel clave. Decía la relevancia, bueno, estos son datos de 2005, pero en realidad IBM, y además por motivos históricos, aquellos que conocéis un poco la historia de la compañía, pues quizá no tuvo más remedio que reinventarse a sí misma y cambiar el paradigma. Llevamos ya desde hace décadas trabajando en este concepto, aunque quizá antes no se llamaba así, y este es un concepto más novedoso en cuanto al nombre. Pero un poco ahí sí vemos cuando se le pregunta a los responsables de las compañías, oye, ¿cuál es la habilidad que tú crees que debes tener para triunfar en la dirección de esta compañía? El punto número uno es la habilidad para innovar. A un responsable en la empresa hoy se le mide por la capacidad que tienen para innovar, no tanto ni para traer capital, ni para tener el mejor talento, que sí está relacionado con la innovación, sino que lo verbalizan de esa forma. Y por tanto, siendo una empresa que nos dirigimos y que trabajamos con el mundo de la empresa, a su vez, no trabajamos prácticamente con el consumidor final, sino que lo hacemos a través de los clientes con los que trabajamos, pues la innovación es vital. Esto es muy parecido al ecosistema de innovación del que se ha hablado antes, y es, por tanto, un concepto que compartimos totalmente. No se puede pensar que en una empresa, siendo IBM, como vemos en la transparencia siguiente, una empresa con unas cifras abrumadoras, es decir, aquí estamos hablando de una empresa que tiene más de 400.000 empleados, que estamos presentes en más de 170 países, con nueve laboratorios, el último de ellos abierto en Brasil en el año 2010, un poco que tratan de dar servicio y de captar la innovación y el talento que hay en todos los continentes, más de 3.000 científicos. Bueno, obviamente, el primer desafío que tiene una compañía de esas dimensiones es sacar y extraer toda la capacidad creativa que tienen sus propios empleados y la comunicación, como os podéis imaginar, interna dentro de la compañía, pues con un papel fundamental en ese sentido. Pero no solo eso, volviendo a la transparencia anterior, no solo los empleados, que les ha mencionado anteriormente, sino también, a su vez, en cada una de esas geografías, pues la relación que se tiene con la comunidad académica, con los gobiernos, con los medios de comunicación en un momento dado, con los socios comerciales, etcétera, etcétera, y a través de todo ese ecosistema, pues genera innovación. En este mismo centro de innovación del BBVA, del que IBM también es socio, y donde también tratamos de colaborar con BBVA, que es cliente de IBM, pues en avanzar en proyectos y en tratar de generar nuevas ideas. Al final, la innovación, pensemos que es la creación conjunta de valor. Y esa creación conjunta de valor, obviamente, por definición, solo puedes hacerla cuando trabajas con tu ecosistema, con aquellos con los que te relacionas. Hay un par de transparencias más, yo lo voy a dejar aquí para esta primera respuesta. No sé si he agotado los cinco minutos. Estás ahí. Estoy ahí, bueno, pues entonces voy a aprovechar y un poco incidiendo, en lo que tenía anteriormente, cuando analizamos un poco las fuentes de innovación, me refería antes a los empleados, la izquierda de Business Partner, los socios comerciales, en el caso de IBM, son todas aquellas empresas relacionadas con el mundo de la tecnología, que bien desarrollan aplicaciones, que trabajan sobre nuestras plataformas, y que en muchas ocasiones generan ideas tan o más valiosas que las que generamos en la propia compañía. La fuerza de venta a los consumidores suelen ser también puntos de generación de ideas y luego quizá otros más tradicionales, pero quizá este gráfico nos da una buena imagen de cómo la creatividad y la generación de ideas surge en todo el entorno que tenemos y no, por supuesto, como os he dicho anteriormente, solo en el mundo de la propia empresa. Y simplemente por dejar un dato, IBM ha sido por decimonoveno año consecutivo la empresa que más patentes ha generado en Estados Unidos. Muchas de ellas frutos de los laboratorios, pero muchas de ellas también fruto de ese ecosistema y del trabajo que los laboratorios tienen con clientes, con universidades, etc. Y esto de los cinco minutos, porque es la primera exposición, después vamos a pedir brevedad, pero seguimos con las reglas del juego. Héctor Coyenechea, eres responsable de comunicación de Waira. Y yo quería preguntarte, ¿cualquier empresa puede hacer Open Innovation? Hombre, yo creo que la tendencia actual es hacia la Open Innovation, pero también hay que tener en cuenta que no es una respuesta sencilla de si sí o no puede. Quiero decir, la Open Innovation, por ejemplo, para el caso de Waira, que Waira es la aceleradora, bueno, para la gente que no lo sepa, para poner en contexto, Waira es una aceleradora de startups tecnológicas que la acción en Latinoamérica, sobre todo para dar apoyo a emprendedores que, bueno, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica no tenían los recursos necesarios para medrar con su startup, básicamente porque tenían que emigrar a Silicon Valley si querían tener éxito. Por ejemplo, un caso muy habitual es el de la tecnología Kinect, que fue desarrollada por un brasileño, pero que tuvo que irse a Silicon Valley para que, bueno, Microsoft le diera el empuje y lanzarla. Lo mismo en Argentina, donde hay muchos desarrolladores, pero no tienen la visibilidad o los recursos necesarios. Entonces, Telefónica creo Waira con esta idea, es decir, con el convencimiento de que el talento y las ideas van a ser el futuro crecimiento de las empresas en el corto y en el medio plazo. Y ese talento y esas ideas no siempre son internas, es decir, hay una parte de humildad, como decían mis compañeros, pero una humildad ambiciosa, en el sentido de que la humildad y el convencimiento de saber que no tienes todas las respuestas es lo que te va a hacer crecer. Pero, a tu pregunta, que es a lo que íbamos, yo te comento que sí, sí pueden hacerlas todos siempre que esté dentro de su plan estratégico, es decir, la Open Innovation per se igual no tiene sentido. O sea, yo creo que tiene sentido si dentro de una compañía, en su estrategia, la Open Innovation encaja en el medio o corto plazo. Igual hay compañías que no la necesitan porque su negocio es o más tradicional o de otro estilo, pero siempre que sea algo estratégico, por supuesto, y debería tender hacia ello. Y luego un tema importante también es, ¿pueden hacerlo? Sí, pero siempre que cuenten con dos cosas que yo creo que son fundamentales y en Waira nos pasó. Por supuesto, una de ellas fue tener el apoyo de la cúpula directiva, es decir, que ellos, como decía Nelson, que haya un cambio de actitud en los que mandan los directivos en ese sentido y que vean una apuesta por ello. Luego tener paciencia también, porque hablábamos, la primera definición que diste de la Open Innovation son resultados, pues el que espere ese lo va a tener mal, porque resultados a corto plazo va a ser complicado, es decir, hay que tener una paciencia y lo segundo, y lo tercero, tener recursos para ello. A Héctor, te queda todavía un poquito, y yo quiero preguntarte algo que sobre todo vas a decir, me alegro de que me haga usted esta pregunta, ¿qué beneficios para los sácanos innovadores? Pues mira, en nuestro caso tenemos un beneficio doble, que es para la propia Telefónica, porque nosotros lo que hacemos es apoyar a esas startups, les financiamos, les damos un espacio de trabajo, a día de hoy hemos lanzado en 10 países en Latinoamérica y este año lanzamos en Europa, y buscamos talento joven, que va a ser los futuros productos y servicios que Telefónica va a lanzar en sus plataformas. Para los emprendedores, ¿qué beneficio tiene? No es un modelo cerrado, es decir, que solo Telefónica entra, sino que lo tenemos abiertos a partners, tenemos un acuerdo con el MIT, con Microsoft, etc., donde todo el mundo puede contribuir para estas startups y emprendedores para crear un ecosistema que beneficie a todos. Cuanto mayor sea el ecosistema y mayor sean las redes que están enlazadas, más beneficio va a sacar Telefónica y cualquiera, pero nosotros apuestamos por ello. Pero luego también el emprendedor, lo que tiene a su disposición son los recursos de Telefónica de una gran compañía, también lo que tiene a su disposición es la posibilidad de comercializar sus productos y servicios a una base de clientes de 300 millones de usuarios, lo cual es muy potente para ello. Es decir, es un toma y data entre los dos. Bien, luego puedes extenderte. Nelson Faría, ¿podríamos interpretar también la Open Innovation como algo tendente, similar, parecido al marketing? Yo pienso que también es una situación en que el marketing, es un marketing para TV Globo, para cualquier empresa, el relacionamiento con el mercado, con sus clientes. En el caso de una empresa de comunicación, por ejemplo, hacer innovación en una empresa de servicio no es mucho común ver. Normalmente se ve como la innovación en una empresa de productos. Pero una empresa como TV Globo, que hace todo su presupuesto con relacionamiento con el mercado publicitario. Entonces, es claro que el marketing es importante en este punto. Hasta como venda de que la empresa es una empresa que está siempre procurando hacer mejor o hacer con más novedad, con más, entonces para el mercado publicitario el valor de la empresa es mayor para el relacionamiento con... Y internamente también. El marketing interno es también fortalecido, no solamente con lo que vimos acá, que podemos hacer algunas alteraciones, algunos cambios en el contenido para nuevos productos, pero ese relacionamiento con otros institutos, por ejemplo, cuando usted habló de fútbol, tenemos la Copa del Mundo en dos años, y una de nuestras preocupaciones o sugestiones es de que haya un legado que la Copa puede hacer para Brasil. Este legado puede ser la creación de nuevos talentos, nuevos empleados que pueden ser formados, pueden ser instruidos. Entonces, la idea, primero, es formar un grupo de personas altamente habilitadas, que es diferente de la África. En África, prácticamente todos los trabajadores de la transmisión vinieron de Europa. Nosotros no queremos eso. Queremos que sejam personas entrenadas en Brasil. Este es el primer legado. El segundo es el legado de los estádios de fútbol, que están siendo preparados, son construidos con una gran parte de infraestructura, pero esta infraestructura puede también ser sacada después de que termine la Copa. Entonces, queremos que los estádios como acá, Real Madrid, Atlético, tengan una calidad de infraestructura que permanezca en Brasil. Y la tercera, que fue un reto, inclusive, del Ministerio de Deportes, con su secretaria ejecutiva, que pudiese venir innovaciones para áreas que normalmente no tenían personas pensando. Entonces, ellos procuraron a TV Globo con este trabajo de Open Innovation para colocar estos retos dentro de la comunidad. No solamente interno, pero externo también. Que nuevas herramientas de tecnología, de software, pueden ser también dejadas como un legado para Brasil. Entonces, es un marketing en general, un marketing de valorización de la marca y también de contribución con Brasil, con el mercado. Live Campus Party está ofreciendo en directo esta jornada sobre Open Innovation. Yo recuerdo a todos aquellos que nos siguen a través de la red, que en Twitter, a través del hashtag Lead Innovation, pueden hacer cualquier tipo de comentario, pregunta, y que les vamos a trasladar en los próximos minutos a nuestros invitados. También les recuerdo a todas las personas que están aquí en este auditorio que también vamos a abrir un turno de preguntas para que, bueno, pues si alguna cuestión ha quedado no totalmente clara o hay algo que quieren que se les explique en más detalle a nuestros invitados, lo haremos. Luego abrimos un turno de preguntas. Pero vamos a continuar con las preguntas. Tomaso, ¿qué se necesita para ejecutar la Open Innovation? Bueno, algunas cosas lo han dicho tanto Nelson como Aitor. Lo principal es el cambio de la cultura dentro de la empresa. Una apuesta para la Open Innovation que salga directamente de la cúpula directiva. Pero sobre todo, si lo que buscamos es incorporar las ideas de otras personas a nuestros procesos de innovación, tenemos que estar disponibles en dar algo a cambio. Tiene que haber este equilibrio entre lo que pedimos y lo que damos a cambio. Pero sobre todo, para un proceso de Open Innovation, lo que necesitamos es el acceso a una comunidad válida. Una comunidad de talento que de verdad nos aporte beneficio, nos aporte ideas realmente innovadoras. Eso es lo principal. Hacer Open Innovation significa incorporar el mayor número de personas válidas a nuestros procesos de innovación. Entonces tenemos muchas veces que ir acompañados, porque claramente una empresa no siempre tiene acceso a este talento. Nosotros, después de 15 años de Campus Party en el mundo, bueno, no estamos solo en España, sino que estamos en Brasil, Colombia, pues hemos creado este ecosistema, el ecosistema de la innovación, compuesto por comunidades, compuestos por jóvenes apasionados por la innovación. Y lo que justamente buscamos es ponerlos a contacto con las instituciones a través de nuestra plataforma. Yo creo que este es un punto fundamental en hacer la Open Innovation, contar con el apoyo de una comunidad. Pero también lo importante es que estas personas confíen en nosotros. Cuando le pedimos de aportar algo y participar en nuestra empresa, tiene que haber una relación de confianza. Esto también es un poco lo que hemos construido en Campus Party. Tenemos 180.000 más ya, creo que ya estamos alrededor de 200.000 personas que duermen con nosotros, si conocéis Campus Party, duermen en tienda de campaña dentro del evento, se duchan con nosotros para ya exagerar. Y tenemos esta relación que hace que todas las iniciativas que hacemos, tanto nuestra como la de otras empresas, tengan éxito. Porque le gusta participar y le gusta aportar ideas a todo lo que nosotros le comunicamos y le decimos. Lo que nosotros buscamos es justamente eso, ponerle un foco creativo a estas personas para que de verdad sea una creatividad útil, ¿no? La creatividad useful. Y de verdad aprovechar estas habilidades de estas personas para crear algo nuevo y para ayudar el mayor número posible de organizaciones. Vamos a hacer algún recordatorio a lo que nos viene llegando. En Twitter dice Alicia Villa, Open Innovation busca incorporar personas válidas a los procesos de innovación. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que es un poco en línea con lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que debemos reconocer que todas las personas pueden tener y pueden aportar en función de su talento, su creatividad, sus capacidades y pueden aportar puntos de vista distintos a los que tradicionalmente se habían considerado, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente, todas aquellas herramientas que faciliten el que las personas del ecosistema de la empresa o en una empresa de las dimensiones como la que yo trabajo en estos momentos, pues salgan de su entorno habitual. No olvidemos que, pues muchos científicos tradicionalmente estaban en sus laboratorios y veían poco más allá de lo que... de ese laboratorio, ¿no? No veían más allá de ese edificio, ¿no? Entonces, bueno, destapar todo ese talento desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, como ya se ha dicho aquí, pues el abrirnos a otros stakeholders y que todas esas personas puedan aportar en los procesos innovadores, pues yo creo que no tiene más que réditos positivos, ¿no? Y en ese sentido, pues totalmente de acuerdo con lo que dice ahí Alicia. Entonces, esperamos más comentarios. Aitor, ¿qué retornos de innovación se consigue? Bueno, pues yo creo que retornos, el que busque retornos a corto plazo, como digo, no los va a obtener. Puede dar un pelotazo, pero esto es como un tema cultural, que es una apuesta en medio y largo plazo, pero los retornos yo creo que son enormes. En nuestro caso, sobre todo para Wira, que es la aceleradora de startups de Telefónica, pues hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo tecnológico de permanente violencia. Es decir, los grandes jugadores de hoy hace 10 años no existían. Es decir, que hay un cambio constante en tema de aplicaciones, software, patentes, etc. A nosotros que nos permiten proyectos como Wira u otros de Open Innovation o colaboración abierta que tenemos en Telefónica, es detectar rápidamente y apoyar a productos y servicios que probablemente el día de mañana sean los productos y servicios que Telefónica pueda estar ofertando. Es decir, lo que te reduce es el time to market en el fondo, no tener siempre a tus departamentos de I más D desarrollando productos, sino buscarlos fuera también y apoyarlos, salgan bien o salgan mal, sino como un tema cultural que te va a producir muchos retornos. Yo me acuerdo cuando lanzamos Wira, que además tiene mucho tiempo, tiene solo 10 meses, en Colombia, la cúpula directiva de Colombia se involucró mucho con los emprendedores allí. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que tenía muchos retornos para las startups y los emprendedores porque tenían el apoyo de Telefónica, que les abrían canales para distribución, etc. Pero lo que nos dimos cuenta es que tenía también un gran retorno para los propios directivos de Telefónica, que era gente acostumbrada a ciertos procesos, etc. Y lo que le dio es una nueva visión de ver la industria. Es decir, mirar a la industria de las telecomunicaciones de una forma diferente y que la industria te mire de una forma diferente a ti. Es decir, abre un poco la mente en ese sentido. Nelson Faría, la innovación abierta en las cadenas de televisión, el globo es pionera, pero ¿conoce usted experiencias similares en otros países? Es interesante que hicimos una pesquisa. Una de las partes más importantes de una innovación es no inventar lo que existe, claro. Tenemos una palabra que es radar en los procesos para hacer la investigación o monitoreamiento, busca de soluciones que pueden ser después aplicadas en Teleglobo. Pero no vimos ninguna solución de Open Innovation en las emisoras. Lo que ellos tienen, muchos tienen con calidad muy grande, es investigación y desarrollo. PID o R&D, como por ejemplo NHK, ellos tienen programas de innovación de tecnología de altísima calidad, BBC también, pero no vimos ninguna Open Innovation que pudiese estar en toda la hierarquía de la empresa, todas las camadas de la empresa. Entonces es la primera experiencia muy positiva, porque todas las personas pueden contribuir con ideas nuevas. Muchas de las ideas más innovadoras están vindo de la cadena de operación, que claro que la intención no es producir algún producto, pero es mejorar internamente la productividad. Nosotros tenemos más otros dos proyectos que trabajan junto con innovación, que es un proyecto de productividad. Entonces hay personas pensando en hacer cosas más baratas, mejores, que tienen todo a ver con innovación. Entonces muchas ideas que vienen de innovación de 9 van para este proyecto de productividad para hacer toda la implantación. Otro proyecto es talento. El talento también es una preocupación de Teleglobo, de preservar, de crear, de tener nuevos talentos y valorizar estos talentos. Que sea de actores, todas las otras personas, camaraderos. Entonces estas soluciones integradas, hoy son una que consigue contribuir con la otra. Entonces la experiencia de Teleglobo es una experiencia que puede ser repetida en otras empresas, no sé si es una empresa de comunicación, pero solamente dejar a las personas contribuirlas, oírlas, oírlas a las personas, y hacer claro un modelo en que haya un acompañamiento de esas ideas que están surgiendo. Bueno, ya os voy a pedir un poquito ya más brevedad en las respuestas, vamos acercándonos. Bueno, todavía nos queda para el final. Vamos a abrir ya el turno de intervenciones aquí, entre el auditorio. A ver, yo lo único que les pido es que cuando les pasemos el micrófono se identifiquen con nombre y cargo. Primer y terminante le conocemos bien. Mi pregunta es muy rápida, pero creo que me interesa mucho vuestra opinión. En estos momentos en España hay aproximadamente el 40% de los jóvenes no encuentran trabajo. Y creo que la Open Innovation podría ser un camino, una forma de llegar desde las organizaciones, desde las grandes empresas, una forma también de ejercer responsabilidad social corporativa, haciendo posible que muchos de estos jóvenes se incorporaran en procesos de Open Innovation. Me gustaría saber un poco si habéis pensado desde el IBM o desde O Globo o desde Telefónica en este aspecto. ¿Quién guste? Venga, te lo digo yo. Bueno, yo, si es verdad que ahora mismo, sobre todo a nosotros, la parte de startups y emprendedores es un tema que parece ahora mismo muy de moda, pero es verdad que es un tema muy cierto. Es decir, que el fomento de la cultura emprendedora, sobre todo en tiempos de crisis, es algo fundamental y que es una tarea de todos. Es decir, necesitamos el apoyo de los gobiernos, es decir, para que haya una regulación, tanto legal como fiscal, que permita que esos fomentos del emprendimiento no castigue al emprendedor. Necesitamos el apoyo de las grandes compañías, es decir, porque son las que al final tienen recursos, y necesitamos un apoyo de todas las instituciones a todos los niveles. Al final es un tema de interconectar diferentes redes para llegar a un mismo fin. Es decir, necesitamos el tema de educación en las universidades, escuelas de negocio, empresas, y es verdad que todo esto tiene unos retornos de responsabilidad social corporativa, que no es el foco, por ejemplo, de Guaira, pero que lo aceptamos gustoso, sobre todo en España y en la parte de Latinoamérica, donde la situación es aún peor. Es decir, el apoyar a emprendedores y a startups que generan empleo, que fomentan el emprendimiento, etc., es algo que nos agrada mucho y que creo que hay que luchar entre todos. No hay que aportar desde el punto de vista de IBM, aparte de las ya tradicionales acciones que se hacen, yo creo, desde muchas empresas. Con el mundo de la universidad, en el mundo también de la emprendeduría, tenemos desde hace años una iniciativa que se llama Smart Camps, que se realiza en distintos continentes. En España se hizo la final el año pasado, en Barcelona hay que tratar un poco de animar a esas pequeñas empresas que están comenzando y en donde hay gente normalmente jóvenes con mucho talento y que tienen proyectos que están empezando y que a veces, muchas veces, no necesitan financiación, a lo mejor la financiación ya la tienen, lo que necesitan es apoyo para conocer contactos o el poder. En este caso, los ganadores de estos certámenes tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos y de presentar sus proyectos ante personas a las que quizá en otras circunstancias no tendrían acceso. Pues sí, estamos llevando a cabo muchas iniciativas de ese tipo, tratando de, como decía antes, de extraer y de dar a conocer ese talento y esas ideas y esa creatividad que existen en organizaciones de todo tipo de tamaños. Yo creo que es importante también destacar que aunque yo esté aquí hoy representando una empresa que tiene unas dimensiones determinadas, obviamente la creatividad y el talento se encuentran en empresas de cualquier tamaño y, por supuesto, de cualquier cultura. ¿Alguien quiere preguntar en este momento? ¿No? Bueno, continuamos. Tomaso, Leo, ¿cómo se gestiona desde Campus Party la motivación? Bueno, pues nosotros gestionamos la motivación de una forma muy sencilla. Es lo que también es la cultura que queremos transmitir al mundo de las empresas. Gestionamos la motivación haciendo sentir los campuseros parte de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es algo muy importante. Es construir algo mejor a través de la tecnología, a través de la inteligencia de las personas que participan en nuestro evento. Simplemente haciéndolos participar en la construcción del evento, en aportar contenidos, esto ya los motiva. Y esto también es el concepto de la Open Innovation. Haciendo y preguntando nuestras dudas, las soluciones de nuestros problemas a las comunidades, pues en automático los estamos involucrando en nuestros procesos y se sienten parte de lo que es nuestra organización. Esto es, yo creo, también otro de los grandes retornos de la innovación abierta. No solo hay un retorno estratégico en innovaciones, en nuevos negocios que se puedan generar, pero el primer retorno, el más inmediato en hacer un proceso de innovación abierta, es lo de la comunicación y el marketing, de la imagen de marca. Nosotros estamos involucrando miles de talentos en lo que es nuestra organización, en automático ellos están motivados en hablar bien de nosotros y en hacernos promoción, que es también una de las grandes cosas que busca la empresa. Eitor lo ha dicho, hay una parte también de responsabilidad corporativa que se beneficia de estos procesos de innovación. ¿Es así? Yo pienso que, claro que concuerdo totalmente con Tomás. tiene unas consecuencias que podemos medir en todas las innovaciones. Esta es una manera que toda la empresa puede contribuir después que se comience, empiece a hacer innovaciones. Es claro que es un modelo, un proceso lento, un proceso que, por ejemplo, estamos haciendo hace tres años y los resultados no vienen con mucha velocidad. Pero es necesaria una asistencia. Cuando contribuimos y tenemos contribuciones con empresas de fuera, es interesante porque muchos retos de tecnología que una empresa no puede desarrollar soltilla porque no tiene diversiones, no tiene tecnología. A hora que se encuentra con el mercado y con otros parceros, esas soluciones acaban siendo viadas. Entonces, pienso que, claro que Campus Party es uno de los parceros que contribuyen conozco en este camino. ¿Cómo deberían integrar los departamentos de I+, de Masí a estos, digamos, departamentos de innovación? ¿Cómo debería integrarse eso a una empresa? Pues, puedo hablar de mi experiencia. Pues nosotros, cada vez que presentamos proyectos de innovación abierta a los técnicos, a los responsables de innovación, nos ven como el mal, pues nos quitarán trabajo, antes o después todo será fuera. ¿Esto no es así? Lo he dicho igual en mi primera pregunta. Nosotros lo que hacemos es buscar ideas, buscar soluciones fuera, pero luego los que realmente las ejecutan y los que realmente hacen la diferencia son los ejecutores y son justamente nuestros departamentos de I+, y nuestro departamento de innovación. Nosotros lo que hacemos a través de la innovación abierta es buscar soluciones para que nuestros departamentos de innovación tengan más trabajo y sobre todo que su trabajo sea más productivo y más enfocado al mercado. Víctor. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Tomás que es decir, es un tema más colaborativo, es decir, no hay que tener miedo de lo que hablábamos antes de que la humildad de decir que no todo el talento está dentro de la casa es cierto, pero no quiere decir que el talento dentro sea menor, sino que tiene que haber una cierta colaboración de lo de dentro con lo de fuera, es decir, tener una especie de detectar talentos y ideas para de una forma colaborativa desarrollar algo nuevo. Luego, si es verdad que el tema patentes como comentabas, bueno, es un tema que en Estados Unidos se ve las guerras de las grandes compañías con las patentes que es un tema también a legislar o a valorar porque es un tema que igual cierra un poco la innovación, es decir, el tema de las patentes es un tema ahora mismo muy caliente sobre todo por lo que imposibilita a otros desarrollar sobre esa base. Alfonso, que te veo despistado desde el trato. ¿Aplican los procesos de innovación abierta para todo tipo de retos? Nos pregunta Piara Marín. ¿Aplican los procesos de innovación abierta para todo tipo de retos? Bueno, yo pienso que sí. Cualquier reto siempre es mejor aproximarlo desde una perspectiva abierta y colaborativa que desde una perspectiva individual. Se me hace difícil pensar que haya alguien que piense, valga la redundancia, que puede abordar un problema en solitario mejor que de forma colaborativa. Yo creo que sí. Nuestro Faría se ha quedado con una palabra en la boca. Quiere hablar, ¿verdad? Sí, es importante que cuando hablamos de una innovación que está empezando, tenemos una situación de miedo de las personas, de algunas empresas, de que esta idea de que esta idea o esta innovación va a caír en la mano de una concurrencia o de otro competidor. Entonces, no es simple hacer este cambio de actitud de la empresa, de que podemos hacer una innovación con una parcería que todos están que todos están podiendo ver, podiendo acompañar, como hacemos con Campus Parque. Entonces, tal vez uno de los grandes obstáculos de una innovación o de una open innovation es el miedo de la concurrencia. Pero, como Tomás habló, 80% de las innovaciones morren en un año. Entonces, quien hace open innovation está siempre, normalmente, siempre a frente de su concurrencia, porque cuando la concurrencia copió, tenemos otra solución. Siempre tiene una otra idea, otro producto. Entonces, perfectamente comprensible, pero yo sé que el resultado lo justifica. Tenemos siempre alguna idea que está haciendo diferencia para nuestra compañía. ¿Voy a hablarnos de los retornos de algún proyecto de open innovation? Retornos cuantitativos, cualitativos, hay muchos retornos. Es muy difícil cuantificar. Yo te puedo hablar de literatura. un ejemplo, el libro de Stephen Johnson, que seguramente es una persona que tiene mucha más experiencia, mucha más autoridad para hablar que yo, que habla justamente de inteligencia colectiva, de los procesos de open innovation. Dice que el proceso de innovación se incrementa a la velocidad del proceso de innovación de 10 veces a través de procesos colaborativos. esto en automático es dinero. El tiempo, bastante bien el modelo de negocio de una consultora, el tiempo es dinero y esto naturalmente es uno de los retornos. Claramente son de difícil cuantificación porque como he dicho, el retorno en marketing, el retorno en comunicación, en impactos, en imagen de personas que se involucran y hablan bien de nosotros, hay otro retorno en innovaciones generadas que en automático luego se tienen que hacer realidad a través de nuestros departamentos de innovación que es más difícil de cuantificar, pero claramente no hace mal si es una posible despesa. Lo que nos hace es incrementar la velocidad y el acceso al mercado, el time to market. Estos son muchísimos retornos en la open innovation. Cuantificar todo sería igual en ese momento hacerlo de dos, pero hay muchos retornos y nos benefician en muchos aspectos de nuestras organizaciones. Bueno, pues con el hashtag Lead Innovation siguen llegando las consultas en Twitter. A ver, además de producto y marketing, ¿algún ejemplo de innovación abierta, aplicada a gestión o recursos humanos? Daniel López, pregunta. ¿Quién quiere responder? Bueno, en nuestro caso tenemos dos casos. Como te digo, Huayra nació hace diez meses y lo lanzamos la verdad que muy rápido y era un proceso casi una charla continua con los emprendedores en el que íbamos aprendiendo. Eso nos posibilitó hacer este tema de gestión las redes sociales por la inmediatez. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha con los inputs que nos daban. Es decir, el estar a través de redes sociales siendo muy abierto en cuanto a tu proceso te permite recibir inputs y críticas muchas veces que la gente la suele ver como una amenaza. Nosotros lo vimos como una oportunidad de ir mejorando automáticamente nuestro proceso en función de los inputs que recibíamos. Y luego internamente en tema de recursos humanos lo que hicimos una vez que llevábamos ya tantos países y hemos recibido casi más de 7.000 proyectos tecnológicos para evaluar lo que hicimos es abrir la posibilidad de colaborar a empleados. Lo abrimos para cualquiera que se pudiese apuntar voluntario y la verdad que nos dimos cuenta que en tan solo cuatro días se habían apuntado más de 500 personas solamente para ayudar a Huayra. Es decir, el tema de recursos humanos ahí para nosotros fue muy importante. Es decir, contar con el talento de dentro para apoyar al talento de fuera y eso es algo que la verdad que nos sorprendió que en tan pocos días tanta gente le gustase una iniciativa de este tipo que quisiese ayudar. Muy bien, pues son ya las 9 menos cuarto de la noche va siendo el momento de poner empezar a poner punto final a esta interesante mesa redonda pero observo que hay una persona que hace una fruta ¿Tienes micrófono? Está ahí el micrófono mira, está ahí Mi nombre es Isabel Espuelas y trabajo en el ICEX y la verdad es que estos temas me interesan muchísimo. Yo, es una pregunta más para Nelson y para IBM Alfonso de IBM porque yo creo que Huayra y Campus Lab son proyectos nuevos y son muy retadores Globo y IBM son proyectos ya mucho más consolidados que el aplicar un tema de innovación pues supone un cambio de cultura dentro de las organizaciones ¿no? Yo quería preguntarlos ¿se remunera de alguna manera a la gente que participa en estos proyectos? Solamente a los externos a los internos a nadie no digo solamente económicamente digo ¿se remunera de alguna manera? ¿Tiene algún tipo de gratificación por parte de la organización? Gracias En el caso de Globo nosotros tenemos el reconocimiento de las personas no pagamos con plata porque es interesante porque hay un estudio de otras empresas que empezaron a hacer innovaciones pagando por las mejores ideas después de un tiempo hubo una competición negativa las personas primero solo querían hacer las ideas ganadoras las ideas más simples morieron y segundo porque paga quien paga la idea que la persona que dio la idea era un grupo todo que trabajó para esta idea no hacemos eso no hacemos reconocimiento y como es reconocimiento hacemos un momento durante el año que la premiación en este caso fue una mochila con un documento de certificado y la presencia de la directoría el director general por ejemplo Otávio Floresbal varias veces tuvimos encuentros con él y los innovadores hablaban sobre sus innovaciones directamente con la persona más alta de hierarquía entonces el reconocimiento es muy interesante porque no es necesario pagar y es preferible o no pagar es claro que cuando hay alguna contribución con la empresa de fuera cuando hay un cambio de tecnología normalmente no hace pagamento pero cuando hacemos alguna compra de material de alguna novedad que fue producida especialmente para TV Globo en este caso se paga a la empresa no a las personas en el caso de IBM yo quizá distinguiría dos casos la de aquellos que tienen como misión profesional innovar puede ser el caso de aquellos que están en los laboratorios y por tanto si hay unos esquemas específicos y el caso de todos aquellos que tenemos una función que en principio no parecería que es estar en esos procesos innovadores y colaborativos y ahí la aproximación es similar a la de Globo al final lo que hemos visto es que los profesionales lo que buscan en muchas ocasiones es simplemente tener la oportunidad de aportar sus ideas y que cuando les das esa oportunidad y se lo reconoces públicamente o tienes algún tipo de detalle por esa participación pues es lo suficientemente gratificante como para que el mecanismo funcione y la rueda gire y por tanto no hay sería difícil también identificar a quién habría que gratificar si al que generó la primera idea o cómo se ha ido refinando esa idea y al final cristaliza no hay más preguntas mi nombre es José María Barea soy responsable de comunicación y marketing de GPD quería hacer la pregunta ¿hay algún riesgo? ¿cuál es el peligro? lo digo por por ejemplo si una empresa se dedica al diseño a la creatividad no puede ser no sé puede entrañar algún riesgo el que el proyecto se esté desarrollando ya fuera y le pueda llegar al cliente final antes de que tú puedas tener dar la última pauta sobre él es decir que le llegue antes la creatividad porque está ahí en ese laboratorio se lo diriges se lo diriges a yo creo que riesgo si a lo que te refieres es de al desarrollo interno de un producto o servicio por ejemplo dentro de una compañía claro que hay riesgo de que se desarrolle fuera yo creo que ahí por eso es el cambio de actitud tiene que ser que no puedes esperar ni frenar ni aparte ni la demanda sino que tienes que estar más abierto a eso porque es que el mundo va muy rápido la cifra que ha dicho Tomás o que yo no lo sabía que el 80% de los productos y servicios que consumimos están fabricados en el mismo año es brutal es decir al final son las propias empresas las que se tienen que adaptar es decir no puedes esperar que el consumidor se adapte a tus procesos de gran empresa sino que te tienes que adaptar tú casi a los hábitos del consumidor que requieren una gran agilidad hay más preguntas ¿verdad? hola gracias esa pregunta va dirigida a Nelson Nelson con respecto al modelo ¿puedes identificarte? por favor sí, perdón mi nombre es Mauricio García soy emprendedor soy el manager de una empresa que se llama Moving Blue es para Nelson la pregunta es con respecto al impacto en cuanto a negocio de la implementación del modelo de innovación abierta de O Globo es decir ya nos hablaste del número de proyectos creados ya nos hablaste del número de personas que participan en esos proyectos pero a nivel de indicadores de empresa crecimiento ROE crecimiento en plantilla o profesionalización de la plantilla ¿cómo ha impactado esa implementación de ese modelo dentro de la empresa? es claro que no todas las innovaciones impactan en el resultado de la empresa algunas por ejemplo citando una muy importante que todas las ciudades grandes como São Paulo Río Madrid y otros es casi imposible hacer la grabación en las calles antigamente es posible no es posible parar en la calle para hacer una grabación de telenovela entonces una de las innovaciones permitió crear soluciones que en vez de grabar en la calle grababa la misma escena la misma información que tenía en la calle grabada en estudio o ciudad escenográfica entonces eso viabilizó productos que antigamente nos podíamos hacer o hoy no es más posible hacer Hollywood paró Nueva York hoy no es más posible que después del atentado no puede más ser hecho y en la ciudad grande también es posible entonces viabilizó un producto un programa nuevo que no era posible más ser hecho a no ser con esta tecnología que desarrollamos con una empresa de Estados Unidos que es hacer una operación dentro de estudio o dentro de la ciudad geográfica como si fuera una calle no sé si yo pretendía si respondía ¿cuál sería más a nivel de indicador de gestión de alto nivel? Es decir si en el momento el bloque de innovación abierta de los internacionales de Oro crecería menos rápido ¿saben cuál es el impacto a nivel gerencial de indicadores de empresas? La estrategia no es exactamente eso no es solamente hacer esas grandes soluciones pero con certeza soluciones que estamos haciendo en TV Globo Rio otras empresas del grupo TV Globo pueden hacer también yo no tengo esa respuesta ahora para saber cuál impacto en la audiencia impacto en versiones pero con certeza hay con certeza hay tal vez es una buena idea de empezar a medir esta consecuencia que influye por ejemplo estas soluciones que son hechas con redes sociales con certeza hay un resultado de audiencia mejor otras con mercado publicitario que permite inserir comerciales en otras situaciones no es posible porque en intervalo comercial acá también con certeza en Espanha las personas cambian los canales o van para su banho hacen otras cosas durante intervalo comercial una hora que la marca está dentro del contenido las personas están viendo esta marca es una marca muy fuerte entonces tienen el resultado financiero pero yo no tengo esa respuesta directa alguien más quiere hacer algún tipo de cuestión mientras llega el micrófono con el hashtag lead innovation álvaro san martín cid crees que las plataformas de open innovation se comerán a negocios tradicionales o acabarán compradas por estos los catastróficos no creo esa es un poco la mentalidad que decía antes de cuando vamos a juntar los proyectos no se no se comen el negocio simplemente nos dan una herramienta más para ser más grande nuestro negocio para ser para ser más eficientes para ser más productivos y para seguir también un efecto benéfico para el mercado para seguir teniendo nuevos productos siempre más enfocados hacia nuestras exigencias no van a quitar trabajo sino que lo van a dar porque al final la parte creativa y la parte de ejecución cuanta más parte creativa tenemos pues más parte de ejecución vamos a tener más trabajo vamos a generar y la última pregunta hola me llamo Francesco Sandulli soy profesor en la High School of Business en Berkeley y trabajo con Henry Chesbruch en lo que es Open Innovation y soy profesor también en la Universidad Complutense tenía dos preguntas rápidas para Nelson porque me han sorprendido respecto a lo que hacemos nosotros en Estados Unidos con empresas americanas la primera no es una locura 400 proyectos es decir no hay ningún filtro inicial estratégico no hay esta es una cosa interesante que todas las personas hacen innovaciones tragan una serie de ideas y por principio sabemos que muchas no van a frente pero hacemos con que las personas que dan la idea lleguen a esta conclusión por problemas legales algunas veces problemas claro de dinero pero no hay un filtro no hay un corte para decir esta es buena esta no es buena quien hace el julgamento es la persona que dio la idea que llega a la conclusión y muchas veces ellos cambian la idea para poder entrar dentro de una condición legal la segunda también rápida no hay incentivos a los jefes de las personas que se incorporan a los proyectos de Open Innovation luego porque nosotros tuvimos un proyecto de Cataluña parecido y tuvimos el problema que los jefes no querían dejar a las personas incorporarse a los equipos porque básicamente dejaban de hacer su trabajo y eso repercutía sobre el variable y el resultado del jefe del equipo es verdad también tenemos tenemos esta situación la diferencia es que como es voluntaria las personas que se colocan a disposición de hacer inovaciones claro que cuando el director general dice que Inove es un proyecto de su corazón no es solamente una palabra porque todos los otros jefes son observados también ellos siguen también con miedo preocupados bloquearon la innovación ya que el director general está apoyando el proyecto entonces yo concordo hay problemas pero el resultado acaba siendo mejor que no hacer bueno pues son ya las 9 de la noche yo no sé lo que les parecerá a ustedes yo creo que hemos combinado conocimiento interno con conocimiento externo no sé si hemos hecho aquí hoy Open Innovation Néstor Aitor Alfonso Tomaso gracias por mostrarnos mucho de vuestro conocimiento y hasta una próxima ocasión lo mismo les deseo a todos ustedes gracias por estar aquí y hasta la próxima aplausos aplausos